Puedo festejar si estoy con mis hijos el Día del Padre, estoy con ellos, entonces que no lo festeje o lo festeje porque el gobierno lo prohíbe, me parece medio ridículo si estoy con ellos, o sea, puedo festejar un Día del Padre. Todo lo demás es una interna familiar, es una historia que tiene mi ex en la cabeza. No es verdad que ya me dejó, nos dejamos mutuamente, así que ya estoy cansado de todo esto. No quiero que lo sigan dilatando, ni la abogada esté hablando, cosas que no son ciertas, tengo un audio de ella donde puede probar que ya sale, ya va a trabajar donde ella no hace un trabajo esencial. Entonces no entiendo la preocupación que tiene. Quiero cortarlo yo acá, no quiero que mi hija tampoco hable porque mi hija sale a hablar, porque siente mal que ve que... Por eso Eduardo. La madre le pide al padre, el padre sale a contestar, no sale a hablar, porque no lo hice en vida de Ricardo, no lo hice cuando murió mi papá, no hice absolutamente nunca nada. En este momento lo estoy haciendo para cortar la situación acá. No dejarla mal para Rocío, que Rocío no tiene nada que ver con el tema, simplemente está saliendo conmigo y es una ex que está despechada y está rompiendo un poco bastante todo lo que hace. Así que basta, le pido por favor que dejen el tema. Si no, lo sigo... Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eduardo, dame un segundito. Por eso, cuando escuché salir a tu hija, me queda claro que esto no supera a nosotros. Una cosa es la preocupación normal de una madre, un padre por sus hijos, y otra cosa es una interna familiar. Acá acabas de hablar, más allá que el término despechado, que es eso por ahí hoy usarlo, no sé si es correcto, pero vos estás relatando otra historia que desconocemos. Estás hablando, y vos también estás diciendo públicamente, que la madre de tus hijos está rompiendo la cuarentena también. Sí, por supuesto, sí. Entonces no entiendo cuál es la preocupación. Tengo el audio, hasta lo reconoce en un audio. Quizás la abogada no lo tenga, pero... ¿Lo reconoce ella? Sí, por supuesto, estoy cansado. Yo tengo, si yo quisiese, yo podría estar ahí, porque yo tengo permiso para trabajar. Porque yo trabajo en alimentación, tengo permiso y yo no me estoy moviendo. Así que me cuido, cuido a mis hijos, cuido todo el tema, el control, todo lo que yo hago cuando me traen los papeles de la empresa para firmarlos acá, la gente no pasa a la puerta, los desinfectos, todo es controlado. Así que mi ex se ponga con toda esta situación por un tema de celos, o qué sé si yo haya... No excede, basta. Y estoy cansado de no hablar y ser el malo de la película, porque no soy el malo de la película. Hay que dar como el malo. Y eso es lo que ven mis hijos, y eso es lo que ven mi hija, que tiene 21 años y puede salir a hablar, y quiere salir a hablar. Entonces, me canso. Está perfecto, está perfecto. Está muy bien, Eduardo, que salga a hablar. Yo lo único que te digo es, conozco un poco de todo esto, no quiero ser parte de una interna familiar que termina destruyendo todo. Por eso, nosotros nos conocemos, hemos estado hablando, vos sabés que muchas de las cosas que se hablan no son ciertas, las cosas que comentaba Ricardo, muchas no eran ciertas, y yo nunca salí a hablar, a pesar de hablar mal de mi padre, nunca salí. Entonces, soy un tipo que no habla, y eso es lo que aprovecha mi ex. Y yo soy un tipo que no sale a contestar, no sale a hablar en televisión. Pero llegué al punto donde me canso. ¿Vas a responder judicialmente a esta denuncia? Eso, yo tengo abogados, los tratan los abogados, yo no me meto, yo no me levanto, ni salgo a romper la cuarentena para hacer una denuncia, tampoco. Porque tuvo que salir, tuvo que salir, hacer una denuncia, rompió la cuarentena, salió a la calle. Entonces, vamos a dejarlo así. Está bien, dos últimas preguntas, uno, o sea, vos estás conviviendo con Rocío. Sí. Yo vengo... Perfecto, o sea, son parejas, finalmente, porque... Jorge, Jorge, este es más sencillo, yo me fui con mi hijo al campo, porque mi ex rompió la cuarentena recibiendo a una persona que vino del extranjero, y yo me lo tuve que llevar 15 días al campo, y me agarró la cuarentena allá. Entonces, me quedé tres meses en el campo, vos mí, el martes. Y es un tema más complejo. Perfecto. Si quiere mi hijo o no, porque mi ex rompió la cuarentena, si mi hijo quiere volver a la casa o no. Todo tiene que ver con eso. ¿Está? Y mi ex... En este momento, ¿hay algún conflicto en tus hijos que quieren o no quieren estar con la mamá, con vos? Porque también... No, no, conmigo... Como que subyace eso. Sí, por supuesto. ¿Con la madre? Con la madre, sí, uno tiene problemas de ir con la madre. Porque tiene miedo. Por eso, en ese... Y no es algo que se lo generé yo. ¿A qué le tiene miedo? A yo, exacto, porque la madre no cumplía la cuarentena, no estaba cumpliendo. No te estoy diciendo que entraba gente, pintores, carpinteros, gente, toma ese, o sea, recibe a gente para estar charlando, qué sé yo, tomando champán. ¿Por qué, boludez? Y todo ese tipo de cosas. Y eso lo ven mis hijas, se lo transmitieron a mi hijo. O sea... Mi hijo no tiene ganas de ir por ese tema. Pero estoy tratando de haber tenido un convenzo para que vaya. Mamá, y si quiere usted tiene un convenzo. Ah, está bien. O sea, el temor que... El temor que a vos te transmiten es ese, che, en casa, de mamá entra gente, tenemos miedo por el tema del virus. Ese es el miedo que te transmiten. Sí, pero no es por ellos, es un tema es por mí. Porque después ellos vienen para acá, vienen para acá, yo soy una persona de riesgo. Entonces, vos tenés uno, yo tengo ocho, así que tenemos ese problema. Y ellos me tratan de cuidar a mí con respecto a que si están en lo de la madre y no cumplen la cuarentena, vienen para casa y corro yo el riesgo que no debo correr. Nada más. Eduardo, ¿el rocío se hizo un test o un hisopado? Sí, hisopado, no, perdón, test. Hisopado no se hace, el hisopado solamente se hace... Si tenés síntomas. Si tenés síntomas. Si tenés síntomas. Si no, es solamente el test que te pinchan el dedo. Claro. Se hace 38 horas a veces. ¿Qué es ser? Quiero... No, por eso te había preguntado qué era, porque si era un hisopado, cuando te lo hacés, como vos decís, es porque tenés algún síntoma y tenés temor. Claro, claro, por supuesto, el hisopado solamente te lo hacen si tenés, encima no si tenés uno, si tenés como cuatro síntomas, si no, no te lo hacen. Jorge, Eduardo, quiero sumar algo antes de que Eduardo corte la comunicación, que estaba hablando con la producción del programa de Guido Casca y confirma que Rocío no va desde el martes pasado, que le costó muchísimo dejar el programa, porque la verdad que ella lo pasa muy bien. Yo quería que Rocío siga yendo, perdóname que te corte, yo quería que Rocío siga yendo, porque es un tema de que yo sé cómo es el cuidado en el programa de Guido, que sé cómo son todos los controles para entrar, toda la historia, todo lo que se hace para desinfectar el lugar. Entonces, sabía que yo estaba tranquilo yendo allá y volviendo acá. Pero ella tomó la decisión, por mí y por mis hijos, de no seguir yendo. Por lo menos por ahora, mientras esté todo este problema de la pandemia. Cuando todo se mejore, volverá, si Guido lo permite y está la oportunidad, volverá al programa. Eso es lo que me confirman desde la producción y que le costó muchísimo y que la verdad que la definen como que fue un acto de amor. Lo que se dice en la productora es que Rocío haya dejado el programa, es un acto de amor para Eduardo. Sí, así lo creo también. Pero bueno, el acto mío de amor es que siga trabajando, pero confiando en el programa de Guido, que sabía todos los controles que van teniendo. Pero bueno, ella tomó su decisión y la respeto y está bien. Se lo agradezco. Pero que salga todo el mundo, me parece. Y te cuento, estaba muy contento, a pesar de que en el video no se veía, estaba contento. Sí, tenías cara seria, no tenías cara seria. Sí, te iba a decir eso, Eduardo. Te estaba probando para que te estaba poniendo cara. Tu cara que esperabas otro regalo. Claro, no la torta. Sí, no, no, pero está bien. Eduardo, te agradezco mucho que hayas salido.